Tienes que tirar de vuelta Por ahí Estaba por ahí ¿Está? ¿Está viva? Agarrala de la cola Ramón y estampala contra el piso Capaz te muerde Estampala, estampala contra el piso y esta viva Esta muerta Bueno Ahí está Estos son los rosarinos Con polenta Que más gordas son Hay una gorda gorda Una gorda gorda de las tres Bueno, no las aflojé No las aflojé Metete despacito y dale Hey, acá Rema No las tiré Porque si no se va con la corriente Ahí está Listo, ahí te parás Ahí parás, parás Eso Ahí va, bien Parás nomás Vamos Huevo 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 Estamos re loquillos Jejejeje Eso Tiembla belgrill Bueno Bueno, eso Para que no quede duda Le vamos a firmar un poquito de nieve Para que se den cuenta la temperatura Que puede llegar a estar el agua No 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 No